ok tercera de octavo de final comienza aderson sigue a vegeta y termina siberiano si está bien puesto siempre está preparado como tú ok el ritmo el ritmo el ritmo el que no es el que no es el que no Esta fucking mala río, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, que ya está pillado. ¿Ok? ¡Tiempo, amigo! ¡Todo puro a la puerta! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Fluidez con templanza, en verdad viene ese improbo Esa se analiza la calma, mi rap te restaura y se analiza Mi rap desliza, tú vienes con sed de venganza Pero te vas a ir con otra paliza Pero vas a ver ahora como yo mismo te apalizo Y como con una rima yo te tiro en el piso Que dices que la rima se analiza Yo la tuya no la analizo sino que la destruyo sin previo aviso Yo no me importa lo que cuentas porque el día de verdad cede Porque eres tan solo un cobarde que la batalla retrocede Que me voy con otra paliza, me voy con veinte palizas Y aprendo después la próxima tu imperio queda sin paredes Ey, tengo la rima que lleva, oyenena No hables de los paredes que te clavo como Esteban Son acordes, Esteban Y es mi segundo nombre Esteban, este ha huevonao Porque hace los goles en un partido y después sale lesionado Y la vez le ganaste a este oponente Pero pasó solamente porque yo no estaba presente Yo de Esteban ese día jamás pa' hablarse Pues todos sabemos que en cualquier momento rimando voy a aniquilarte Cabral de que vaya a clavar no importa ya clavarse Pues Jesucristo no te baja de la cruz para no humillarse Ey, yo solamente vengo detonando en el rap Vengo encontrando este track Vengo detonando, revocando, es con canto Que te voy a pegar Yo salgo lesionado a la pared y voy llorando como Neymar Llorando como Neymar Te las quito toda la audiencia Te felicito hermano, esa es mucha excelencia La métrica de ustedes dos tiene mucha potencia Pero tiene mas movimientos que coherencia Yo que voy a llegar a los días ya en cada raya Que me vaya a decir vos huatón del Himalaya Que hablas de llorar como Neymar Y vos llorais como Pablito Casita después de perder la batalla Ey, yo solo tengo el rap que detona Que no soy Pablito Caja Soy Pablo Diablo con caja de pandora Ey, yo soy las perras Te respondo todo lo que quieras Tira tus métricas vacías ahora Pero mira, este ya te es una Te voy a respetar cuando responda hay una Ahora que vais a hacer Vais a criticar mi rapeo Si querís cuéntame los punchlines Pero te van a faltar deos ¡Dios! Te, lo, uro, tiempo La mente vacía la que quiere para mas cantidad Y no me importa lo que digas Rompó el cinturón de castidad Queria hablarme del pasado Y de tanta huea Tu polona te cagó Y la perdonaste igual Con la magnitud En verdad vengo con el rap Que compitas en la amplitud De los deos que faltan Me quería hablar tú Los deos te faltan Igual que a Peter Grun Mira hermano, te lo explico Eres un cobarde Por eso no hay como hacer que todas tus rimas falguen Y es normal que de esa mierda tu hable Yo peleo con mi polola Y vos peleás con tu muñeca inflable Yo no me importa porque ya perdiste el norte Porque normal que con un puño este te rompe Prefiero pelear con una muñeca inflable Que está pa' mi No con una maraca culiá Que me anda engañando con cualquier hombre No la osa, no la osa la cuenta 3, 2, 1, tiempo Este viene la cranea Este la interpreta Este la saltea más arriba de todo el planeta No es lo mismo tener muñeca inflamable Que tener la muñeca inflamada por tantos temas Lamentablemente vos no vais a salir con vida de aquí Es por eso voy a demostrarte que no puedes en el frío Mi miena es una maraca culiá eso dice este MCI Respeta a tu mamá y no late a ti así Yo quería hablar de mi mamá El problema rimando es que en verdad voy a ir un triste Mi madre va y te ve, ve de lo que salvó Vos la mirá y mirá y de lo que te perdiste Yo tengo la calidad En verdad es el ADE Tiene la agilidad Que con la mamá del STAY Hace tal lado padrastro Llegó el papá de verdad Llegó el papá de verdad Y se cree muy zarpado Me mira de frente Tiene que me tiene intimidado Me mira de frente este agüeonao Si no me intimidó el teorema Menos lo va a ser este libretero culiao Anda la voz a la concha Tomá la concha a la lora A la cuenta de 3, 2, 1, tiempo Yo te mando como un ogro Claro que eres mi papá de verdad Apareciste cuando empezaron todos mis logros Yo no quiero intimidarte Demostrarte que soy mejor rapero Y contrincarte Tiene un aplauso fuerte por esta batalla No hermano La puleta es loco Batallón, 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 batallón Ok, gente Contemos todos juntos la cuesta de 5 4, 3, 2, 1 Hay réplica entre los 3 hermanitos Ok Oye, Diego ¿Se escucha esta hueá o no? Si, se me escucho ¿Eh? ¿Se escucho? Mentiroso, man No, no 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 No veo ni una wea, no veo ni una wea No veo ni una wea No veo ni una wea 4 por 4, 4 por 3 Entonces terminó, siberiano Ahora, si ¿Quién partió? Adeson Siberiano, Vegeta Si, ya esta wea, pues wean Siberiano, Vegeta, Adeson Ese es el orden, dale hermano A 70 cada uno Así que, Os Os No, pues hagan la comis si quieran Dale Dale ¿Qué pasa, gente? Echamos de menos a Os, ¿no? Sábate esa wea Y, jipe 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 jipe, yo apesa a mi en la papu ¡Marcha, yeh! ¡Yeh! 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 3, 2, 1, tiempo Tu mejor argumento es decir que lo tengo escrito Ven a anotar que a puro pulsano y ya te derrito Vos te crees que haría un guatón exquisito Y haría un palupa que se alimenta a base de trencitos A base de trencitos Ahora mismo voy a demostrar que en esto te hago añico Dan réplica, pero no para salvarte Sino porque toda película de terror viene con segunda parte Yo vengo con todos los tonos, con sonido, al tiro Vengo con el rap que lo comprimo y tengo los tonos Qué rapía y de choro, hablaste de tu logro Tu mejor logro fue perder conmigo Yo después Bien, bien, bien Y comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1, tiempo Mi mejor logro fue perder contigo Fue volver a batallar y después no dejarte vivo No importa si es que sigo, estáis gordos Mecánico como un cyborg Buena la media rima que hay tirado Te felicito, sonaste muy zarpado Es el mejor punchline que tu hubierais sacado Obviamente hablando en sentido figurado El sentido figurado no es lo mismo estar desconfigurado con el sentido No la pilláis mi amigo Por el pico te he pasado No, por el pico te he pasado Tu novia te hizo de sentido desfigurado Es que en cualquier momento tanto tan desfigurado que parecía hermano del trauco Y que tenis calidad Por favor hermano muestra versatilidad Habláis de mi novia, mi mina y todas esas weas Preocúpate tu vida, vive tu realidad Oh, eso es lo apotente Habláis de la realidad Pero si la mina es inexistente Y vos hablaste del trauco Sigue la moneda en el éxito, sigue al alicanto Yo al alicanto, pero al alicanto, Sandra Voy a destrozarte, odia ya que panza Habláis de la mujer y de toda la venganza Yo sé del amor Tu perdiste la esperanza Tu perdiste la esperanza de que me ganarais Porque ni una rima buena tu sacabais Tengo tanto nivel en este talento Que le gano al padre y al hijo al mismo tiempo Y no que vos estáis con la mamá Abuelonao, de que mierda quería hablar Tengo improvisación Pequeta, tutorial como encontró 200 en un patrón Yo Buena, buena, gritenla Grande que ya vengo, odia ya que espante Habláis de todas las weas, te crees impresionante Si tocaste los pezones, la forma de auto excitarte Buenas, buenas, gritenla, venís a contar Eso yo lo he visto hace un tiempo atrás Tu hermano hace la misma wea Y porque le sigáis los pasos a mi no me vais a ganar Y obviamente tengo las improvisaciones con vocabulario Rap que sale a diariamente de los necesarios El rap sale extraordinario, no es lo mismo los pezones Pero estar aquí con peso necesarios ¡Bien! Un aplauso fuerte de las familias Los pezones Los pezones Pesones 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 Empavitz tiene un tutorial muy bueno para este placer con pezones Son pezones Ok, vamos Vamos con la decisión de cuidados Y me vienen que apañar hermano en esta A la cuesta de 5 4 3 2 1 Hay réplica entre Vegeta Y Adelson Hermano Ok Un aplauso para Sideriano ¡Siberiano! 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 chincholines con el chico, ¿verdad? Una hora para ir por aquí. Eh, Cachipuna no, hermano. Dale, comienza la regueta, termina eso. Enfa, suéltate una guasa espadita aquí, como para este momento en tensión, ¿no? Me han ido tocando, ¿no? Bueno, hermano, bien. Un gustazo, como siempre, hermanito. Ok, gente, estamos aquí, vamos, estamos aquí, vamos, 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 vamos. 3, 2, 1, 3, 2, 1 Espero que les soltís rima inteligente y que pa' batallarme tengáis lo suficiente me decís que yo parta muy inteligente porque sabís que en la respuesta es donde pego más fuerte y yo donde respondo siempre me estoy haciendo el rap que viene con la magnitud fresh, amplitud es el estilo para darte el rap soy como gran master flash combinado con cool hair con cool hair que habla este tarado solo habla personaje, cosas rebuscado eres como un hueón de allá eso es lo que hay contado eriós como hueón porque adesón no te dio resultado obviamente que tengo el rap es el inicio de la estructura la gordura que la perdí porque el rap es mi vicio ¿quiénes son esos personajes? no tenís ni puta idea que en dios principio la cultura en dios principio la cultura dice esta rata porque tus rimas son bastante baratas el rap es mi vicio dice esta rata aunque sea bueno recuerda que todos los vicios te matan hey pero tengo agilidad la diferencia es que uno son droga y este vicio me mata de felicidad me decís rata, rata, rata vaca, vaca, vaca vaca, vaca, vaca incoherente ahora mismo te la está dictando toda la gente y este es un incompetente de felicidad o de dolor vaya a morir igual y yo avanzo a la ronda siguiente a la ronda siguiente y tu mente no se encuentra mi compa en verdad vengo sacando el rap con music te la hago corta que en la puerta tu mente estúpida lo que puse o a la de que a los puti en la ronda eso es lo que a veces te sale mal tenís que mejorar algo fundamental que estructuráis suenan todas y sale genial pero a veces por perfeccionales te vayas a la mierda al final hey yo solo tengo el lápiz, craneo soy versátil, sampleo si tengo solamente el lápiz, la craneo es el bumbal del rap te tumba este track es fundamental tiene mental funda neo nazi nací a lo neo nací a lo neo eso dice mi pana lamentablemente ahora te dejo en la rama escucharon su relleno con el lápiz, la craneo aquí no hay un lápiz si ahí no hay lápiz este no gana casi la clavate ese viene con el under con el fusil micántico fusil cuático rápido fusil hace un multisilámico y después empieza a cuentearte un aplauso fuerte ¿qué pasa Diego? ¿cómo estáis? ¿qué pasa Diego? ¿cómo estáis? ¿ládate? a ver Diego N70 siganlo en Instagram ok gente vamos a conocer al ganador de este batallón pero contemos motivados por caro somos de familia hermano así que a la cuesta de 5 4 3 2 1 pasa a besos cortaste o no cortaste o no cortaste o no vale vale hermano el real reptiliano el real reptiliano el real reptiliano